Los 10 cuadros de paisajes más impresionantes del arte. En este video, nos adentraremos en el maravilloso mundo del arte y exploraremos los 10 cuadros de paisajes más impresionantes de todos los tiempos. Desde majestuosas montañas hasta serenas costas, estos cuadros capturan la belleza y la grandeza de la naturaleza en su máxima expresión. Acompáñanos en este viaje artístico mientras descubrimos las obras maestras que han dejado una huella imborrable en la historia del arte. Número 10. El Sena en Bujival. Camille Pizarro. El cuadro, El Sena en Bujival, pintado por Camille Pizarro, captura la belleza serena y natural del río Sena en el pintoresco pueblo de Bujival. La escena muestra un paisaje tranquilo y apacible en el que el río fluye suavemente, reflejando los colores del cielo y la vegetación circundante. Pizarro utiliza pinceladas sueltas y luminosas para representar la atmósfera y la luz cambiantes del paisaje. Los tonos verdes y azules predominan en la obra, creando una sensación de calma y armonía. El artista también muestra su dominio de la perspectiva al representar los árboles y las casas en la orilla opuesta del río, añadiendo profundidad y volumen al cuadro. A medida que nuestros ojos recorren la composición, podemos apreciar los detalles cuidadosamente capturados, como las texturas de los árboles y las sutilezas en la representación del agua. Pizarro logra transmitir una sensación de serenidad y quietud, invitando al espectador a sumergirse en la belleza natural de Bujival. El cena en Bujival es un ejemplo magistral del impresionismo, movimiento artístico del cual Pizarro fue uno de los fundadores. La obra representa la búsqueda de capturar la fugacidad de la luz y la atmósfera, así como la conexión entre el hombre y la naturaleza. Número 9. Mañana en un bosque de pinos. Ivan Shishkin y Konstantin Savitsky. Mañana en un bosque de pinos, es un cuadro que combina la visión artística de dos pintores rusos prominentes, Ivan Shishkin y Konstantin Savitsky. La pintura captura la belleza serena y la tranquilidad de un bosque de pinos al amanecer. La composición muestra un espeso bosque de pinos en primer plano, con troncos altos y rectos que se alzan hacia el cielo. Los árboles están hábilmente representados con pinceladas detalladas y realistas, que reflejan la meticulosidad y el talento técnico de Shishkin. El ambiente en el cuadro evoca una sensación de calma y quietud. La luz matinal se filtra a través de las copas de los árboles, creando un juego de luces y sombras en el suelo cubierto de hojas secas y musgo. La paleta de colores utilizada por ambos artistas es principalmente verde, marrón y tonos terrosos, lo que transmite una sensación de armonía y naturalidad. La combinación del estilo realista de Shishkin con la visión romántica de Savitsky resulta en una representación vívida y cautivadora de la naturaleza. El cuadro invita al espectador a sumergirse en la quietud del bosque y a apreciar la majestuosidad de los árboles y la serenidad de la naturaleza en su estado más puro. Número 8. La tormenta en el mar de Galilea. Rembrandt Van Ryn. La tormenta en el mar de Galilea es un cuadro pintado por el famoso artista Rembrandt Van Ryn. La obra muestra un paisaje marino durante una violenta tormenta en el mar de Galilea, situado en Israel. El cuadro captura el drama y la intensidad del momento, con grandes olas azotando un barco que se tambalea peligrosamente. Rembrandt logra transmitir una sensación de caos y peligro a través de su uso magistral de la luz y el color. El cielo oscuro y nublado contrasta con los destellos de luz que se filtran entre las nubes, creando un efecto dramático y realista. Las olas agitadas y turbulentas parecen estar a punto de engullir el barco, y los rostros aterrorizados de los ocupantes reflejan su desesperación. El cuadro también muestra el dominio de Rembrandt en el retrato, ya que cada personaje en la escena está cuidadosamente representado con expresiones y gestos únicos. Además de los ocupantes del barco, también se puede observar a otros personajes en la orilla, intentando luchar contra la furia de la naturaleza. La tormenta en el mar de Galilea es una representación impresionante de la habilidad artística de Rembrandt para capturar la emoción y la acción en una escena. Aunque el cuadro fue robado en 1990 y aún no se ha recuperado, sigue siendo una de las obras más reconocidas y apreciadas del maestro holandés, y una poderosa muestra de su talento y genialidad. Número 7. El meandro. Thomas Kohl. El cuadro, El meandro, de Thomas Kohl captura un paisaje impresionante y majestuoso. La obra muestra un río serpenteante que fluye entre montañas cubiertas de exuberante vegetación. El meandro en sí mismo es el punto focal de la pintura, ya que se retuerce y se curva a través del paisaje, creando una vista espectacular. Kohl utiliza una paleta de colores vibrantes y contrastantes para representar la belleza natural del entorno. Los verdes intensos de los árboles y la vegetación se mezclan con los azules profundos del cielo y el agua, creando un contraste visualmente impactante. La pintura transmite una sensación de serenidad y tranquilidad. La composición cuidadosamente equilibrada y la atención a los detalles hacen que el espectador se sienta inmerso en la escena natural. El realismo detallado de las montañas y los árboles añade profundidad y dimensión al cuadro. A través de El meandro, Thomas Kohl logra transmitir la grandeza y la belleza de la naturaleza, invitando a los espectadores a apreciar y proteger el entorno natural. La obra es un testimonio del talento artístico de Kohl y su capacidad para capturar la esencia de la naturaleza en su forma más pura. Número 6. La carreta de Heno. John Constable. La carreta de Heno es una famosa pintura del artista británico John Constable, creada en el año 1821. La obra retrata un paisaje campestre idílico en Inglaterra, específicamente en la región de Suffolk. El cuadro muestra una carreta de Heno tirada por caballos, que se desplaza lentamente a través de un campo verde exuberante. El cielo está parcialmente nublado, y se puede apreciar una luz suave que ilumina el paisaje, creando un ambiente tranquilo y sereno. Constable utiliza pinceladas sueltas y expresivas para representar la naturaleza y capturar la atmósfera del lugar. El paisaje se muestra detallado, con gran énfasis en los árboles, la vegetación y el efecto de la luz sobre ellos. La paleta de colores es predominantemente verde, marrón y azul, lo que refuerza la sensación de serenidad y armonía con la naturaleza. La carreta de Heno es considerada una de las obras maestras de Constable y un ícono del paisajismo británico. A través de su estilo único, el artista logra transmitir una profunda conexión con la naturaleza y evocar una sensación de paz y belleza en el espectador. Número 5. Impresión, Sol naciente. Claude Monet. Impresión, Sol naciente, es una famosa obra del pintor francés Claude Monet. Pintado en 1872, este cuadro es un impresionante ejemplo del movimiento artístico conocido como impresionismo. La pintura muestra un paisaje marino con un sol naciente brillante y reflejos de luz en el agua. Monet utiliza pinceladas sueltas y rápidas para capturar la atmósfera y la fugacidad de la escena. Los colores vibrantes y las pinceladas expresivas dan vida al agua, creando una sensación de movimiento y cambio constante. El sol en el horizonte se representa como una mancha naranja intensa, que contrasta con los tonos más suaves del cielo y el agua circundante. El cuadro transmite una sensación de calma y serenidad, invitando al espectador a sumergirse en la belleza de la naturaleza. Monet logra capturar la esencia de un momento fugaz y efímero, destacando la interacción de la luz y el color en el paisaje. Impresión, Sol naciente, es considerado una obra icónica del impresionismo y ha influido en generaciones posteriores de artistas. Número 4. El caminante sobre el mar de nubes. Kaspar David Friedrich. El caminante sobre el mar de nubes es una famosa pintura del artista alemán Kaspar David Friedrich. La obra, creada en el siglo XIX, captura un paisaje impresionante y evocador. En el cuadro, se representa a un solitario caminante de espaldas al espectador, de pie en una cima montañosa rodeada de nubes densas. El protagonista de la pintura se encuentra en un punto elevado, lo que le permite tener una vista panorámica del paisaje. Las montañas se extienden hacia el horizonte, creando una sensación de grandeza y majestuosidad. El cielo está lleno de nubes que se asemejan a olas, generando una atmósfera misteriosa y casi irreal. El caminante, vestido con ropa oscura, se destaca en contraste con el entorno nebuloso. Su posición en el cuadro sugiere una conexión entre el ser humano y la naturaleza, así como una exploración solitaria de lo desconocido. La figura del caminante también invita a la contemplación y a la reflexión sobre la insignificancia del individuo frente a la inmensidad del mundo natural. El caminante sobre el mar de nubes es considerado uno de los cuadros más emblemáticos del romanticismo alemán. Friedrich logró transmitir a través de su pintura la grandeza de la naturaleza, la soledad del ser humano y la búsqueda espiritual en un entorno vasto y misterioso. Número 3. La gran ola de Kanagawa. Katsushika Hokusai. La gran ola de Kanagawa es una famosa obra maestra del artista japonés Katsushika Hokusai, que se encuentra dentro de una serie de impresiones de madera conocida como 36 vistas del monte Fuji. Pintado alrededor del siglo XIX, este icónico cuadro captura un paisaje marino dramático y poderoso. La imagen muestra una enorme ola que se alza sobre un mar agitado, amenazando con aplastar varios barcos pequeños cerca de la costa. La ola está representada de manera majestuosa, con su forma curva y espuma blanca que se despliega en la parte superior, creando una sensación de movimiento y energía desenfrenada. El monte Fuji, el pico más alto de Japón, se alza majestuosamente en el fondo, contrastando con la violencia de la ola. Su presencia tranquila y serena aporta un equilibrio estético a la composición general del cuadro. La gran ola de Kanagawa se ha convertido en un símbolo icónico de la cultura japonesa y ha sido ampliamente reconocida en todo el mundo. Número 2. El último viaje del temerario. J.M.W. Turner. El cuadro, El último viaje del temerario, del pintor J.M.W. Turner, captura un paisaje marino impresionante y evocador. La obra representa el último viaje del famoso buque de guerra británico H.M.S. Temerario, que estaba siendo remolcado hacia su desguace en 1838. El cuadro muestra el barco viejo y desgastado en el centro de la composición, rodeado por el vasto océano y un cielo tormentoso. Turner utiliza una paleta de colores oscuros y tonos sombríos para transmitir una sensación de melancolía y nostalgia. El contraste entre la imponente presencia del barco y la fragilidad del entorno natural crea una atmósfera poética y reflexiva. Turner muestra hábilmente los efectos de la luz y el agua, utilizando pinceladas sueltas y gestuales para representar el movimiento y la textura del mar. A través de esta obra, Turner reflexiona sobre el ciclo de vida de los objetos y la inevitable decadencia de la gloria pasada. El temerario, una vez un símbolo de poder y grandeza, se enfrenta ahora a su destino final, rodeado por la inmensidad del océano y la inclemencia del clima. Número 1. La noche estrellada. Vincent van Gogh. La noche estrellada es una pintura icónica creada por el famoso artista holandés Vincent van Gogh en 1889. Esta obra maestra captura un paisaje nocturno vibrante y emocionalmente cargado. El cuadro muestra un cielo oscuro lleno de estrellas brillantes y remolinos dinámicos de color azul profundo. En primer plano, hay un pueblo con casas pequeñas y un ciprés oscuro y retorcido. Van Gogh pintó las estrellas con trazos cortos y enérgicos, creando una sensación de movimiento y vida en el cielo. Los remolinos y espirales expresivos dan la impresión de que el cielo está en constante cambio y que las estrellas están en movimiento. La elección de colores intensos y contrastantes, como el azul, el amarillo y el verde, crea una sensación de tensión y emoción en la obra. Van Gogh utilizó pinceladas enérgicas y gruesas, lo que aporta textura y dinamismo a la pintura. La noche estrellada refleja la profunda conexión emocional de Van Gogh con la naturaleza y su enfoque único de representar el mundo que le rodeaba. A través de esta obra, el artista logra transmitir una sensación de misterio, tranquilidad y asombro ante la belleza del universo nocturno.